Nobillo, 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 acompáñame Nobillo, No te apartes del ganajo que ya se nos hace tarde y todavía no hemos llegado, Nobillo. Nobillo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y cuando monto a caballo me da mayor simpatía En las tardes de coleo lo luzco con alegría Y junto a mi niquiliqui me da mayor jerarquía Lo uso porque me gusta, no creo que es una manía Sombrero mío, mi sombrero, parte de la vida mía ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si un coplerón me acorrala Lo tengo de todos los tipos, dos salinos y peru de guaca El sombrero hecho de palma Y el decogogio de palma Tengo un sombrero criollito de salir a la sabana Con barbuquejo del rejo del cuero de una orejana Cuando me pega la sed me sirve pa' beber agua Cuando ando de vaquerías en esas tardes soleadas También consuela mis penas cuando mi alma se enguallaba En estos días me salvó de que un toro me matara Porque me sirvió de manta para esquivar la jornada Sombrero mío, mi sombrero, eres parte de mi alma ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!